Nosotros somos Impacto Latino Queremos invitarnos para que nos visiten Nuestra máquina de vendo Impacto Latino Mucho diferente homenaje a nuestros Cielos Latinos, en mi caso Mark Anton Alejandra Guzmán Jennifer López para todos ustedes Juan Gabriel Ricardo Arbona Besos para todos Nos vemos Desde el Casino Fiesta Hoy con el Gordo Regalón Recuerden, los martes nos esperamos Karaoke y Artistas Nacionales Bye Hasta luego